... Bienvenidos a Metrópolis, ¿cómo están? Como siempre, listos para contarles todas las novedades culturales Y realmente queremos agradecer a toda la gente que nos escribe a través de las redes sociales y también del correo Y bueno, estamos así a la espera, falta muy poquito Y ya empezamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer Desde aquí, un saludo a todas las mujeres de la costa, de la sierra, de la selva La mujer que en estos tiempos desempeña muchísimas cosas, no solamente en el hogar, sino en lo profesional Es la que hace que la sociedad funcione bien Porque una como mujer tiene que encargarse de una pequeña sociedad que es la casa, lo profesional Y esto hace que tengamos pequeñas sociedades que hacen nuestra gran sociedad Así que desde aquí, un saludo para todas nuestras mujeres Y también para los hombres que aman a esas mujeres Ya saben que TV Perú este sábado toma las mujeres la pantalla Y la programación es así, totalmente llena de este espíritu, de esta esencia y sensibilidad femenina Empezamos muy temprano con Mi Kitaki, un programa de lujo Y bueno, vamos a estar con toda la programación Umbrales, va a estar tus derechos, sin barreras, costumbres Absolutamente sucedió en el Perú Sonidos y sabores del mundo Y por supuesto, la noche cerramos con un gran concierto Y Metrópolis, por supuesto, también dedicado a la mujer Así que un saludo muy grande para todas las mujeres ¿Quién es las mujeres? Me dice nuestro director Muy bien Y ahora sí, vamos a empezar entonces nuestro programa Contándoles que esta vez el arte, el arte urbano Es tomado también por las mujeres Y por supuesto, la calle Hola, mi nombre es Claudia de Negre Y les vengo a presentar el sexto festival Nosotras estamos en la calle Bueno, el sexto festival Nosotros estamos en la calle Se hace en conmemoración al Día Internacional de la Mujer De la Mujer Trabajadora Del Día de la Mujer Reivindicaciones Y como parte de esas actividades Hace seis años, distintos colectivos de mujeres Artistas, venimos realizando muralizaciones Graffiti y mural en vivo Y hace unos dos años estamos iniciando también Una feria informativa Y tratando de ampliar a distintas otras expresiones artísticas Como la poesía, performance, música, teatro, talleres Conversatorios, proyecciones Nosotros en el festival hacemos una convocatoria La convocatoria es principalmente para artistas urbanas Están llegando de Argentina, Malandra y Solemoy Después de Bolivia está llevando Ojita o Nork Casi todos son con los nombres de sus tags que tienen De México están Eva, Bracamontes y Fansai De Chile está Sugar A De Colombia está Gleo Está Mugre y Catambar Son distintas chicas que han sido seleccionadas Y están participando junto a las demás artistas nacionales En todas las muralizaciones Bueno, la temática que estamos realizando en el festival Es acerca de lo que es la emancipación de la mujer Son dos temas que básicamente como colectivo Estamos acordando en conjunto Somos cinco personas Y en las cuales nos basamos en investigación En investigación sobre lo que es La diferencia entre empoderamiento Y la diferencia entre lo que es emancipación Cuál es esa diferencia Y también trabajamos lo que es la doble presión de la mujer Y cómo es la problemática que sucede cada día con la mujer Y cuál es la solución también Planteamos una necesidad de solución a base de organización Bueno, me invitaron un poco para hacer el taller de percusión Con instrumentos reciclados con los niños Para que se involucren y se acerquen también al festival Para que se sientan cómodos Para que se diviertan Para que los grandes también si quieren hacer algo Tocar, hacer un poco de bulla Bueno, están invitados al festival A venir todos los días Al día de la feria Y a ver los muros durante toda la semana En Barrios Altos y en Cantagallo Las chicas también toman las calles Y realmente es impresionante Cuando vamos por la ciudad y descubrimos los grafitis Que antes se penaba Y ahora sí ha saltado a las galerías Porque cuando uno se acerca al mundo de la cultura urbana Se da cuenta que detrás hay muchas cosas que decir Y que es parte de lo que está sucediendo en la actualidad Esta manera de expresarnos artísticamente Ahora sí nos vamos a una interesante exposición En el Centro Cultural de España Penélope nos remite un poco A lo que pasó con las mujeres antiguamente Con Penélope que esperaba a Zulises Pero esta vez nos habla de aquellas mujeres De algunas partes de México Que por situación económica Hacen que los esposos se vayan a los Estados Unidos Muchas esperan 10, 15, 20 años Muchas se quedan sin el esposo que no regresa Y tienen que empezar a luchar por ellas y sus hijos Íñigo, hola, ¿cómo estás? Buenas, Fátima Gracias por recibirnos Gracias, nada ¿Vamos a ver la exposición de Héctor Nueva Villa? Vamos a verla Bueno, Íñigo, estamos aquí en el Centro Cultural de España En esta exposición denominada Penélope ¿Qué nos ha querido decir Héctor con estas fotografías? Héctor ha tomado la palabra Penélope De la mitología griega Y en su periplo por México Nos ha enseñado la vida de unas mujeres Que fueron abandonadas por sus maridos Porque tuvieron que emigrar a Estados Unidos Claro, y como el mito de Penélope le esperan, ¿no? Claro, es la espera La Penélope mexicana del siglo XXI Pero acá, en muchos casos, el marido no regresa Como si fue el final feliz de Penélope Eso es, en estos casos Sí hay maridos que al año regresan Y otros que no Pues mira, lo que es en la primera sala Lo que hemos intentado Es transmitir los entornos de estas mujeres Que Héctor Mediavía ha plasmado con su fotografía Y en esta primera pared tendríamos Lo que son un tema más de paisajes Vemos el entorno Pero sin meternos tanto en el personaje Paisajes como podemos ver en muchos casos desolados Como en esta imagen de feria O en la cartelería Ya me cansé Búscate otra chica Búscate otra mujer Ya no te molestes Por buscarme otra vez Aquí también vemos Como que a personajes En distintas situaciones Sí, aquí lo que ya En esta parte Hemos intentado reunir las fotografías Más Que nos explican un poco El entorno social ¿No? Cómo ella Las festividades que hacen Sus parejas Sus familias Y cómo Digamos Intentan Asimilar ¿No? En su entorno de siempre El abandono de sus maridos Realmente este sí que es como la El núcleo de la exposición ¿No? En el que vemos estos retratos Unas fotografías Aparte de tener una gran calidad fotográfica También son como muy directas Con el espectador ¿No? Realmente estas mujeres Miran a la cámara Y además Al lado de la fotografía Tenemos su testimonio ¿No? Directamente nos está hablando Ella se ha puesto Colores en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada También hay una sala Donde están los testimonios Y uno puede escuchar Ya ver esas miradas Y sentir la voz ¿No es así? Eso es Digamos es la parte En la que de una manera audiovisual Se une el concepto De la exposición Tenemos tomas del entorno De estas mujeres A la vez que ellas están Totalmente libre Contando su experiencia Nada Desde el Centro Cultural Les invitamos Pasen a ver la exposición De Penélope A ver y a escuchar Y a leer El testimonio de estas mujeres Que creemos No va a dejar indiferente a nadie Bueno ahora si Después de ver esa exposición Y recordar que las madres No importa los momentos difíciles Siempre tenemos una sonrisa Para nuestros niños Hacemos una pausa Regresamos con más Aquí en Metrópolis En la vida no queremos sufrir No queremos sufrir No queremos tocar el cielo No, 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 no